Gozamos de una situación privilegiada en el corazón del puerto de Olona, punto de partida y de llegada de la regata Van de Glove, donde el Admiral Sotel los recibe en un ambiente acogedor y contemporáneo. Para la organización de eventos profesionales, disponemos de una sala de reunión. Espaciosas y luminosas, nuestras 33 habitaciones poseen un balcón y el aire acondicionado. En el desayuno, tenemos una gran variedad de productos presentados en estilo buffet o podemos servirlo en su habitación aprovechando la vista desde el balcón. Utilizando el barco que se encuentra próximo del hotel, se puede descubrir el antiguo barrio de la Shomme, el centro de Sable de Olón, el mercado típico y sus bellas playas de arena fina. Estamos a su disposición para procurarle una grata estadía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video